No en esa magnitud, pero recuerden que ha habido denuncias. Luego de un lamentable hecho sucedido el lunes por la noche en el distrito de la banda de Chilcayo, donde Lisette Saldaña Grandes, pequeña empresaria del rubro de transportes, fue asesinada de seis disparos en diferentes partes del cuerpo, el abogado, policía en situación de retiro, Otman Barrera López, dijo que colombianos y venezolanos podrían estar involucrados en este hecho de sicariato y extorsiones. El también ex miembro de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Tarapoto señaló que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Los delincuentes han venido amenazándola y ella hizo caso omiso a la entrega de dinero. Ante tal situación, acabaron con su vida a manera de mensaje para los demás empresarios que están siendo extorsionados. Si no cumples, te eliminamos. Bueno, efectivamente anoche hemos visto en las redes sociales un hecho sumamente violento. Por las características, peculiaridades, matices, se trataría de un hecho de sicariato acompañado de un hecho extorsivo, derivado de un hecho extorsivo y necesariamente tiene que hacerse una prolija investigación. Los sujetos, al parecer, por la vestimenta, la forma de desplazamiento, no serían de acá. Al parecer, serían extranjeros. El modus operandi son de proclives de Colombia o Venezuela. Puede ser, como hipótesis, uno, un ajuste de cuentas, a estas señoras de repente le han venido extorsionando ante el incumplimiento, lo matan y quieren generar un mensaje. Un mensaje al resto de que si no cumples, te matamos. El profesional refirió que no se trata de un caso aislado. Tenemos un manejo débil de seguridad ciudadana. Señaló que a las autoridades policiales no les interesa investigar las primeras denuncias por extorsiones hechas por empresarios de Tarapoto. No es un hecho aislado. Es un hecho muy preocupante que desde la cabeza del gobierno regional, a través de su seguridad ciudadana, que están de adorno, la municipalidad provincial tiene una oficina de seguridad ciudadana que brilla por su ausencia, no tiene ningún tipo de participación en la lucha contra la delincuencia, que en el papel sí está. Y bueno, la Policía Nacional, que por mandato constitucional le corresponde, pues está en sus hombros, realizar la actividad operativa, la actividad criminalística, la actividad técnica, la casuística, toda esta imaginación pesquisa para poder descubrir hechos violentos como les ocurrió anoche. Pero recuerden que ha habido denuncias por extorsión a distintos comerciantes y se lo ha pasado por agua tibia. Han estado pidiendo 5 mil dólares, 15 mil soles, con videos mostrando armas de fuego. Yo quiero asumir de que esto guarda conexión con la materialización ya de estos hechos que pueden estar dando. Entonces, no se le ha tomado en serio estas denuncias, simplemente algunos se han quejado y tienen razón, que cambia de chip, que ahí nomás que quede, bloquea, y no es el hecho, el hecho es investigar a fondo. Indicó que el actual jefe de la policía proviene de la exguardia republicana, donde la criminalidad y la inteligencia operativa poco o nada le interesa. El tema de liderazgo. El general, aquí no lo conozco, pero sé que proviene del código 3, es decir, de la exguardia republicana, cuando provienen de ese código, poco o nada les interesa la investigación criminal. Porque su formación y su trayecto laboral siempre ha sido seguridad de penales, seguridad de fronteras, entonces no le brindan ese apoyo al 100% a lo que significa la investigación criminal, la criminalística, la inteligencia operativa. Es el patito feo de todas las funciones de la policía. Ya cuando provienen de ese código, ni siquiera por respeto a las víctimas, a la víctima, a las señoras, debería salir a dar una entrevista, una conferencia, que avance si hay sobre este execrable hecho. O va a decir, es un hecho aislado. Es un accidente. El abogado dijo de manera contundente que el asesinato de la empresaria de transportes es un caso de sicariato y que las investigaciones es un tema de actitud que al parecer a la policía no le conviene. Señaló que ojalá el celular de la víctima no desaparezca porque hay uñas largas que se apoderan de los equipos de las personas involucradas en ese tipo de hechos. Sobre todo, cuando son de alta gama. Señores, es un hecho de sicariato. Preocupante. Preocupante. Y ni qué decir de los homicidios anteriores, cero resultados. Ya. Entonces, no sé si sus demás oficiales que elabora, que le siguen, tienen ese interés. Es una cuestión de actitud, de interés. ¿Ya? Querer hacer las cosas. Cuando la policía quiere hacerlo con personal idóneo, con personal capacitado, con pesquisas que conozcan el tema, sí lo logren. Acá es una cuestión de que a esa persona, a estos sicarios no les ha atragado la tierra. Necesariamente, han tenido que circular por diferentes zonas. Antes de llegar acá, hay cámaras, todo ese circuito. Hay placa de rodaje. Hay celular de la víctima. Entonces, señores, hay bastantes fuentes de investigación. Ojalá no se desaparezca, pues, el celular. Como muchas veces, porque es un bonito equipo de telefónico. misteriosamente se pierde, se desaparece, misteriosamente. Alguien de uña larga se lo desaparece y no saben que el celular de la víctima es la principal fuente rica para descubrir un hecho delictivo. Esa mujer sí o sí ha venido recibiendo alguna amenaza. Esto no ha sido casual. Finalmente, dijo que la macro región policial tiene presupuesto para las investigaciones y si faltara, los jefes deben gestionar para que puedan trabajar. Desgraciadamente, los últimos generales solo han venido de vacaciones con grandes viáticos y no han resuelto ningún homicidio que se ha registrado hace cuatro años. La policía, toda región, esta es una macro región, San Martín, Tarapoto, es su sede. Entonces, perdón, hay una, hay un presupuesto. Hay caja chica, hay partidas presupuestarias para inteligencia, gastos operativos y si no cuento, pido gestión, solicito al comando a Lima para poder trabajar porque si no, Porque si voy a venir a cumplir mi año de turismo y me voy al siguiente año con exorbitantes viáticos, feliz, bueno, no ha pasado nada como los anteriores generales, dos, tres, cuatro generales porque los homicidios desde hace tres, cuatro, cinco años, cero, cero resuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!